Bueno, Carlos, los operativos que se vienen realizando están en torno a disposiciones de la jefatura de esta unidad en forma conjunta con inspectores municipales y en su defecto también es muy incorporada la sección canes que están adiestrando los perros en lo que es estupefaciente y en lo que es medida de seguridad, perros de seguridad. Bueno, se va a implementar en el transcurso de todo el año, lo vamos a llevar cada vez un poco más complejo con más gente, más recursos. Bueno, efectivamente entre el martes y hoy, que se está efectuando hoy la tarea del operativo de control vehicular, más que nada para garantizar que tenga la documentación en regla, bueno, el día martes se llevó a cabo más de nueve infracciones, todos por falta de seguridad en lo que es camiones de carga, de empresas que por ahí están terciarizadas también para hacer ciertos trabajos de carga o los vehículos que transportan a los mismos pasajeros, los mismos empleados que transforman ahí, no tenían la autorización correspondiente o la habilitación, por lo cual, bueno, estando con los inspectores, eso nos agiliza a nosotros las actas que labran ellos y las infracciones que van directamente con conocimiento después de falta. Hoy, por ejemplo, bueno, ya se procedió a secuestrar tarjetas verdes, que esto como se habló el año pasado en una de las charlas que tuvimos, la no transferencia o la no transferencia de un vehículo, se retiene la tarjeta verde y se pone a disposición el vehículo del que va conduciendo en ese momento como depositario judicial, o sea, es una normativa que ha salido conforme a la ley de tránsito que responsabiliza al mismo que va manejando a dónde va a dejar el vehículo, y a partir de ahí, de la retención de la tarjeta, tiene 30 días para regularizar la transferencia. Las tarjetas las elevamos nosotros acá mediante un expediente interno al departamento de automotores donde ellos se responsabilicen de hacer la carga correspondiente de esa tarjeta. Hoy llevamos más de 10 infracciones, también como te comentaba, por las mismas causales, del día martes, que es falta de documentación, tienen vencimiento de la revisión técnica obligatoria, o la VTO, los seguros no están actualizados, algunas tarjetas no tenían la transferencia, por lo cual se procedió al secuestro de todo lado, que es la documentación. No obstante eso, los vehículos siguieron su traslado a destino, siendo ya intimados que tienen 30 días para regularizar la situación. Esto es con el fin de que, bueno, tengamos un tránsito seguro y de que la gente se concientice de que andar en regla significa tener la obligación como ciudadano de que si el día de mañana hay un accidente de tránsito o hay alguna eventualidad que demande un juicio civil, no tengamos estas consecuencias de que no tienen la documentación que corresponde o los avale para transitar, por lo menos. Con respecto a la ley de tránsito, la transferencia, usted me dice, ¿por qué? Sabemos que por lo general muchas veces uno compra un auto usado y viene la documentación a nombre de la persona que le compró y no ha hecho transferencia durante todo este tiempo. Y me encuentro con el operativo, ustedes me hacen, primero, ¿me advierten o automáticamente me retienen la cédula verde? No, automáticamente se retiene la cédula verde. Se ha pasado un tiempo en el cual, vuelvo a explicar, la transferencia cuando uno compra un auto usado dentro del marco legal, los 90 días tiene para transferir el vehículo. En el caso de que hayas comprado un auto que lleva dos años con un titular y no se haya transferido, directamente se secuestra la tarjeta verde y se lo intima en esa misma acta, aparte de responsabilizar lo que él queda como responsable del auto, que tiene 30 días para hacer la transferencia. Hay que recordar que esto es por ley de tránsito que se ha aprobado ahora. Es la ley de tránsito y la nueva aprobación. De todos modos, siempre uno tiene que tener en cuenta que cuando vende un auto la transferencia tiene que ser, no sé si tan la inmediatez, pero dentro de los 30 días es una recomendación que le hacemos a toda la gente, porque después vienen los problemas de que llegan los impuestos que se paga de renta al propietario anterior, y bueno, los reclamos ante la vía judicial es muy difícil, teniendo en cuenta si no hicieron la denuncia de venta, si no lo presentaron ante el registro de rentas, no presentaron la denuncia de venta para que esa deuda o el patentamiento se deje sin efecto para el que era titular. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Las transferencias, cuando venden el vehículo, la transferencia tiene que ser inmediata. Me dijo BTB, también la policía ahora cuenta con el aval para todo esto, pedir toda esta documentación. Hablamos porque siempre, por lo general, la policía de tránsito, ¿no? Bueno, estamos hablando del personal de esta unidad. Y me dijo BTB, también se está exigiendo ahora para el ingreso a San Antonio o el rodaje de San Antonio. Es que la BTB la tiene que tener en cualquier momento que transita. Generalmente, el tránsito lo hacen sobre ruta provincial o la ruta nacional, en su defecto. Pero el convenio que nosotros tenemos con los inspectores municipales nos habilita que acá dentro del pueblo también tienen que tener la obligatoriedad de la BTB o la RTO, o en su defecto también los seguros, que van con lo que corresponde seguro, tarjeta verde que sea el titular, la licencia de conducir, ni hablar, que tiene que estar habilitada. Lo único que le impediría a alguien transitar que tenga vencida la tarjeta de conducir, la licencia. Hablamos de licencia de conducir y hay muchas veces, se ha destacado a personas que tiene el carnet normal, pero por ahí lo viste, conduciendo tráfico y transporta a personas o un vehículo de mediano porte, ya me lo diré, vehículo de producto de sustancia alimenticia, la tradición de Mercedes, ¿eso también requiere carnet especial? Tienen que tener licencias habilitantes para transporte de pasajeros. Es como los taxistas. No obstante eso, si no lo tiene, la multa que lo hace el inspector municipal lo obliga a regularizar. Y bueno, el diálogo, el llamado que tiene que tener ese móvil que transporta a personas, lo hace la inspectoría general de acá del municipio a los efectos que regularicen la situación. ¿Se han detectado estos dos controles que están haciendo? Efectivamente, se ha controlado y se ha contatado que no estaban con las habilitaciones correspondientes, por lo cual se le inició una infracción. En cuanto a los camiones de gran porte, también el carnet que habilita como conductor profesional, también eso lo se está solicitando, porque vemos que San Antonio no tiene muchos vehículos ahí en la salida con el momento que están haciendo de la remoción. Sí, a eso apuntamos un poco. Obviamente tiene que tener la licencia que habilite el transporte de cargas pesadas, porque es una categoría que tiene que estar especificada dentro como los que manejan las máquinas viales o los tractores o vehículos de emergencia que tiene que tener la categoría D1 para arriba. ¿Qué otras novedades surgen en los operativos que se van a seguir haciendo producto de un convenio entre el municipio de San Antonio y esta policía entonces de la unidad décima? Eso es así, nada que normalizar y que la gente se vaya concientizando que este tipo de operativos se van a venir viendo con normalidad y el fin es que estén todos en regla los vehículos como corresponde, como dice la ley. Consultarle acerca también si ayer hubo una reunión de consejos de seguridad, tú, ¿quién está al frente de estas unidades? Yo por lo menos no estuve al tanto ni participé de eso. No, me parecía que se iba a hacer una reunión del consejo de seguridad, por eso le consultaba. Normalmente cuando está la reunión del consejo de seguridad somos invitados y siempre hemos concurrido a las reuniones que se enmarcan para tratar de solucionar la sociedad. Bien, ¿qué otras novedades surgen ya en cuanto al ámbito policial de nuestra comunidad, su comisario? No, hasta ahora estamos tranquilos, no hay ninguna novedad de trascendencia que por lo menos merite hacer otros tipos de operativos, pero bueno, a men de los operativos de tránsito se van a venir incrementando también los operativos acá en forma interna, en la localidad adentro, con la misma modalidad, los verificadores y el personal de tránsito. Después, bueno, tendremos que ir retornando con el tema de la marcha que se avecina mañana, se está armando un operativo, un plan operacional en el cual por cuestiones prevencionales siempre esta jefatura lo realiza para que sea una marcha de justicia y reclamo justo y que se desenvuelva con normalidad todo. Le agradezco y ha sido muy amable. No, por favor, abócalo. No, por favor, abócalo. No, por favor, abócalo.